Hoy le cantaré a un fresco amanecer Hoy ya puedo ver más horizonte Yo te vi venir como un besote sentí Me dejaste solo aquí y me olvidaste Tú eres para mí una lluvia de camín Tú eres para mí la alegría de vivir Tú eres para mí la flor del mes de abril Y yo soy pa' ti flor de una noche Háblame corazón, vuelve loco Háblame corazón, cuéntame, no todo está roto Háblame corazón, que me vuelve loco Háblame corazón, mírame, muy poquito a poco Hoy te buscaré bajo un nuevo atardecer Hoy yo te amaré sin reproche Y conseguiré que sea como ayer Solo sueño con tu nombre Tú eres para mí la luz de mi jardín Tú eres para mí como el sol cerca de mí Tú eres para mí la luz de mí existir Y yo soy pa' ti flor de una noche Háblame corazón, que me vuelve loco Háblame corazón, cuéntame, no todo está roto Háblame corazón, que me vuelve loco Háblame corazón, mírame, muy poquito a poco Háblame corazón, vuelve loco Háblame corazón, cuéntame, no todo está roto Háblame corazón, que me vuelve loco Háblame corazón, mírame, muy poquito a poco Háblame corazón, que me vuelve loco Háblame corazón, cuéntame, no todo está roto Háblame corazón, que me vuelve loco Háblame corazón, mírame, muy poquito a poco Háblame corazón, mírame, muy poquito a poco